Hola, buenas familia. Hola familia, ¿qué tal? Venimos con la descalcificación de la cafetera Nescafé Doche Gusto. Cariño, ten cuidado. Que si no la parto, igual me caigo. Y yo compro en la casa estos dos. Esta cajica, que vienen dos, ¿vale? Vienen dos botes iguales. Pero se utiliza uno. Lo voy a empezar, vamos a empezar a hacer el... Se coge medio litro de agua, ¿vale? Y echamos el líquido de la botella. Todo entero, ¿vale? Esto ya para... Para tirarlo. Sí, luego lo tiramos. Espera que os voy a enseñar a la fiebrecilla, ahora que estoy grabando hoy yo. ¿Veis? Que está aquí con el trapo que no caga. Bueno, cariño, que si no, no ven. He abierto la cafetera y saco el cacharrillo. Vamos a tirar ese agua, porque es el agua que quedaba. Entonces, en el depósito le echamos el medio litro de agua con el bote. Ahora lo limpio. Se ha caído aquí una poca de agua. Yo estaba preparada ya para ello. Y le meto la jarra. Quitamos esto. Y ponemos esto para que eche el agua, ¿vale? Entonces lo ponemos a tope. Y le damos... ¿Veis que el cacharro está amarillo, ¿vale? Sí. Se tiene que poner verde. Pues ahora le damos a calor y que vaya vaciando la cafetera. No haya capsula ni nada, ¿eh? ¿Sabéis cómo sale? No, no lleva nada. Sale... Ahora tiene que salir todo el agua. Y así la limpiará. ¿Vale? Y luego la aclaramos... Si, cariño, hasta que salga todo el agua. Si hay que darle dos veces, pues se le damos dos veces. A ver, lo voy a subir para que no salpique, ¿vale? Porque si no salpica. Bueno, aquí veis al tope que está un poquillo contín hoy. ¿Lo veis? ¿Eh? Os lo estoy enseñando. Está que quiero jugar. Sí. Mira, es que tiene el trapillo ahí, pero bueno, luego se lo ato y se lo lanzo, ¿eh, cariño? Es que si no, no es serio el vídeo, cariño. Para que la gente lo vea. Bueno, ya está, pues... Luego vamos a grabar otro vídeo y entonces ese será como siempre. Pero ahora vamos a hacerlo en serio, ¿vale? Ahora vamos a darle... ¿Veis? Ahora es como si se apagara. Mirad, ya está en verde. Ya se ha puesto verde. Pues ahora... No, 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 pues otra vez. Hasta arriba, cariño. Bueno, lo va a dar hasta arriba, pero no creo que haya agua bastante. Bueno, pues no pasa nada porque si se acaba, ¿eh? Pero sí que está ahí... Cuidado, no te va a quemar, cariño, el dedo. No, no, que está por la... no llega a la mitad. Esto es la primera vez que lo vamos a hacer en la cafetera, ¿eh? La primera vez en dos años. Sí, ha tocado un par de veces coger la aguja y perforar un poquito... Y luego la voy a hacer, porque pone de hacerlo, ¿vale? O sea que luego, antes de aclararla, lo voy a hacer para que lo veáis. Porque lleva un alambre para pinchar la aguja por medio, la metes y así se destapa. Si está taponada. Sí, o sea que si tenéis alguno en la cafetera así... O sea, la voy a vaciar porque... Y la hagáis, claro, sí, espera que termine, cariño. Mira, ¿veis? Ese ruido que mete ahora es que se ha quedado sin agua. Es que se ha acabado el líquido. Se ha quedado sin agua. ¿Veis? Aún nos falta una poquita. No, no, aquí... Uy, que se me cae. Aquí ya no creo que quede agua, ¿veis? ¿Veis? Está el depósito seco, total. Vacío, ¿vale? Entonces ahora voy a echarle agua. Para aclararla. Que el agua yo para los cafés la hago de botella, ¿vale? Que la tengo ahí. Sí, porque lleva menos cal que la que sale por el grifo. Que es que la que sale por el grifo, pues lleva bastante. Pero ahora como hay que aclararla, después la limpiaré. Y luego hay que dejarle unos minutos... De reposo. Para que repose, dice. Espera, ahora voy a hacer... Voy a poner esto, la parte de abajo. Mira, si cabe. A ver si cabe. Claro, si cabe, bien, pues así ya no tienes que estar sujetando. Bien, perfecto. Vale, entonces... Esperad. Aquí atrás... Mirad. No sé si lo ven. Pero espera, vamos a ver. Aquí tiene la... Esta mía tiene aquí el alambre. Sí, sí. Se ve. ¿Vale? ¿Ves el alambre? Sí. Entonces yo quito la... Espera, esto lo vamos a apagar. Apagalo. Ya está. Sí, porque si no, no me deja abrirlo. Ahora... ¿Qué hace hoy? ¿Qué estoy enseñando? Porque quedaba el agua. Ahí. Estoy enseñando por ahí las cosas. Mirad. Tiene aquí... Ahí está la aguja, ¿vale? Esa es la aguja. Bueno, no se ve, se ve oscuro. Ahí. Bueno, pues es igual. Yo esta alambre la meto en la aguja. Si no, vuelve la cafetera para que la vean con la luz, cariño. Si puedes. Si puedes, ¿eh? Sí, pero si la vuelvo... Ahí, ahí, mira. Mira, aquí tiene la aguja, ¿vale? Entonces metes la alambre... Se perfora un poquito hacia adentro, que no pasa nada. Vale, y ya está. Es un poquitín nada más. Ya está. Entonces ahora limpio la alambre y la vuelvo a guardar en su agujero. Para no perderla, claro. Sí, porque si se pierde es un chandrigo, ¿veis? Porque cuando va la cafetera, que va un poco pachullilla, que parece que no cae. Entonces, esto ahora, como ya tengo el agua... Sí. Vamos a aclararla, ¿vale? Le volvemos a dar. Está todo para arriba. Primero, le damos agua caliente. Para que limpie todo. Espera, cariño. Si te pones al lado derecho, así. Cariño, pues es que es por no pasarme delante. No, no pasa nada. Es que así no te... Dale. No, 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 no le des. Es que como se había quedado sin agua. Una raya, pues ahora... Y entonces... Bueno, pues ahora le... Ahora le volvemos a dar otra vez. ¿Ya está? ¿Por qué? A ver. Es que creo que igual tengo que darle aquí. Bueno, la apagamos. Y la vuelve a encender. La vuelve a encender conchi. Ahora la pongo todas. Eso es. Y agua... Agua caliente. Y que vaya a ser lindo. Y luego le daré el agua fría. Para que limpie los dos... O sea, ahí está, digamos, esta descarga con... Dale otra vez, cariño. Ah, no, vale. Vale, bien. Ahora que se vacíe todo el agua, después le pasaré un pañico, la limpiaré bien. Y... Pues ya estará lista para hacer el café. Esperemos que la luz ya no se quede en nambas. No, no. Se tiene que quedar bien, si no va a la gracia. Sí. No se da igual. Bueno, que salpique da igual. Ya la limpio luego. Sí. Así no tienes que andar sujetando. Es que si no tengo que sujetar y eso... Es peor. Luego lo que voy a hacer, en vez de a darla entera, voy a dar menos para que no se quede sin... Sin agua. Claro. Bueno, luego no pasa nada. Ahora, cuando pite... Que haga como si hubiera sido, ya veis, el sistema... Ahora marcará como que si para quitar la cápsula... ¿Ves? Ya se queda verde. ¿Veis? Ya se ha quedado verde. Ahora le vamos a poner cuatro y le voy a dar frío. Ahora el frío. Ahora el azul. A ver, enciéndelo, cariño. A ver, ahora. Se enciende sola. Es que como a cambiar ahora del agua caliente a la fría... Espera que si no... Para que vacíe todo lo que es el depósito y así pues ya la hemos hecho la limpieza y el aclarado. Y luego pues eso, lo dejamos unos dos minutos. Unos minutos, dejadlo... Me parece que ponía dos minutos. Sí. Y luego ya pues... Creo que todavía queda agua. Sí. Bueno, por ahora voy a hacer una entera. Vale. Voy a sacar el cazo para no engañarla. Es que al no sacar el cacillo... Claro. Pues parece que la engañas. Ahora lo voy a hacer hasta arriba y agua fría. Pero ya está verde. Sabes que estaba naranja. Ahora ya no. Ahora está verde. La marca verde. Eso es que se ha limpiado correctamente. Ya está limpiado. Este veis que es de la marca Dolce Gusto. Espera que se lo voy a enseñar. Así. Ponte así para que te vean. Cariño, pues si es que eres tú es que como se me cae a la jarra me hago una gorda. Que no pasa nada. Es de la marca de ellos, ya lo he dicho, que se venden en su página. 7 euros los dos botes. Me han costado. Vale. Yo no sé si están siempre a 7 euros los dos. O qué. Pero merece la pena cogerlo de la marca. Por 7 euros dos limpiezas. Y bueno, ya pues como nueva la máquina. Y así pues ya está nueva. Luego o esperamos unos minutos y la coloco luego en su sitio mientras y seguimos. Hacemos el vídeo. No, yo me imagino que ya con esto sobra, cariño. Ya, esto es la limpieza. Y después eso, dejarla que se enfríe. Dice que hay que dejarla ya pues unos minutos ya. Pues si no quieres tomar café tranquilamente pues. Ahora le creo que queda todavía. Si nada, no queda nada más que una gallica. Lo coges, lo juegas, cariño, lo tiras eso. Y lo aclaras un poco el depósito por si acaso. Cariño, si lo voy a aclarar. Pero, joder, porque ahora no quiere entrar. Que no lo posicionaba bien. Ahora le voy a dar el otro caliente. Un punto para que vaciera lo que queda. Todo lo que vaya pasando, todo el agua por el depósito de por dentro, pues mejor, más limpia. Sí. Bueno, aún le ha quedado una poca, pero bueno, eso sí. Nada, una gota, pero esto ahora mismo lo voy a lavar por dentro. Lavaré la máquina bien límpica. Y ya con esto, pues... Bueno, pues ya veis que... Cafetera limpia. Ha sido una cosa muy sencilla. Ahora veis eso, yo le quito todo. Todo esto se lo lavo a mano. ¿Vale? Y limpia la máquina bien. Pero, ya la tenemos en... Aclaro, pita. Porque esto también hay que lavar. Pero ahora esto, todo esto lo limpio. Esto de por aquí también. O sea, una limpieza en condiciones. ¿Ves? Ahora esto ya lo hacéis vosotras. Esto otro, pues es eso. Secar el agua que se queda por aquí dentro. ¿Ves? Que estaba brillante. Que parece que estaba mojado. Pero no, es que refleja la luz. Ahora está limpio. Y ahora esto, pues lo mismo. Lo voy a coger con un paño húmedo. Lo voy a limpiar bien todo. La máquina por fuera lo mismo. Y secar. Y aquello con jabón. Todas las piezas. Así que esto era todo. Que espero que os haya gustado. Las demás cafeteras son igual. ¿Vale? Porque yo he mirado. Y de esta marca, solo la que he hecho yo ahora. No había. Pero de las otras sí. Pero es igual. ¿Vale? O sea, el bote, echarlo en medio litro de agua. Lo metes y que se vacíe todo el agua. Y cuando eso, pues le volves a llenar el depósito y que se vacíe. Para limpiar. En agua caliente y en agua fría. O sea, un poco caliente y otro poco fría. Y dejarla reposar unos minutos y ya la tenemos lista. Hacerlo de la aguja, que todas las cafeteras lo tienen detrás del depósito. O sea, detrás del depósito tenéis la alambre. Para darle a la aguja. Por lo menos en las demás también. Todas, todas. Vale, va a ir bien, que no lo sabía. Todas lo tienen detrás del depósito. Ya sabéis que a nosotros nos pasó y vio con Chumbirio y dijeron lo de la aguja. Y se destapona. Es que si veis que no sale el agua, es porque la aguja está tapada. Le dais dos veces o tres hacia arriba y veréis que cae agua. Y ya se destapó. Para más seguridad, hacéis eso y bueno. Y luego limpiarla. Habéis visto, eh, que la primera vez que le hemos hecho, eh, que se ha quedado la luz. Es fácil y se queda muy bien. Se queda la luz, ves, ahora ya. Ahora ya se apaga, cierra la cariño para que vean cómo se cierra. Así, veis, queda. Y luego le ponen el depósito y parece un tonus. Claro, con un depósito puesto aquí. Veis, es muy bonita. Y luego le das a la apertura y se abre sola. No hay que, veis, veis, le da al botón de apertura y ya pues. Y luego la has calado, que se ha colgado. Luego, pues eso, según la cápsula, si te tiene que tienes que darle tres rayas, pues le das. Y le das a agua caliente o fría, si lo quieres frío. Y cuando se acaba el agua que marca la cápsula, se te para sola. O sea, que no tienes que esperar a que es, a darle tú para apagarla. Esta no, esta es automática. Entonces eso. Esto ha sido todo. Si os ha gustado, darle like. Suscribiros si no os habéis suscrito. Y activar la campanita para no perderos. No podemos hacer un vídeo serio. Porque digo, así cuando la gente vaya a buscar cómo limpiar la cafetera va a ver el vídeo nuestro. Pero con el chiste de Julián ya no se puede. Está explicada bien la limpieza. Claro, pero con los chistes. No, y ahora no te he dicho chiste, cariño. Cariño, con el enseñando a Toby. Bueno, el Toby no es ningún chiste. Es el tercer miembro de la familia. Por eso he dicho de hacer luego, porque tengo que felicitar cumpleaños. Bueno, pues vale. Vamos a hacer otro vídeo, ¿vale? Pues ya veis que ha sido muy fácil la limpieza. Muy sencilla. Siguiendo las instrucciones. No hay nada complicado si se hace paso por paso. Que ya lo veis. Y nada. Eso era todo. Y ahora ya conchi, que termine ya diciendo lo que quiera a ella. Nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Y que espero que os haya gustado. Adiós familia. Un besote. Hasta la próxima.